hola hola que tal amigos de mundo inmobiliario como siempre saludándolos hoy me encuentro en valle de los ciruelos en san agustín amatlipac pertenece a tlayacapan y les voy a mostrar unos hermosos lotes aquí en tlayacapan tenemos unas hermosas vistas como pueden apreciar aquí tenemos lotes de 300 y de 500 metros y ahorita les voy a dar los financiamientos aquí tenemos financiamientos hasta tres años quiero que vean qué precioso se ve todo esto es un proyecto que estamos iniciando y como les comento este proyecto no es para que el proyecto se adapte a nosotros sino para que nosotros nos adaptemos al proyecto si entonces vamos a recorrer lo que es la entrada y vamos a ver a fondo estos lotes mientras les voy comentando que aquí abajo les vamos a dejar la descripción de estos terrenos y les vamos a dejar nuestra página de internet también les vamos a dejar un enlace para que con un solo clic los mande a nuestro whatsapp y nos pidan la información que ustedes necesiten y los pueda atender un asesor de mundo inmobiliario así es que les voy a dar los precios para que ustedes vayan escogiendo su financiamiento aquí tenemos a 750 pesos el metro cuadrado y les manejamos un lote de 300 metros a un año y darían un enganche de 90 y 99 mil 600 y una mensualidad de 12 mil 450 posteriormente tenemos a dos años con un enganche de 109 mil 200 y mensualidades de 6 mil 825 a tres años que sería nuestro plazo más largo tendríamos un enganche de 118 mil y mensualidades de 4 mil 950 los ciruelos valle de los ciruelos y tenemos unas vistas preciosas de este lado aquí a un lado vendieron en un este igual un fraccionamiento unos terrenos y se fueron súper rápidos así es que este tipo de proyectos amigos es totalmente precioso por las vistas que tenemos acá entonces vamos a caminar un poco lo que es este terreno valle de los ciruelos se encuentra a 15 minutos de lo que es la yacapan vamos a 20 minutos de lo que es huastepec estamos como a media hora de lo que es cuautla en valle de los ciruelos sus vistas son emblemáticas amigos de mundo inmobiliario así es que si ustedes quieren vivir en un lugar como este marquenos al 7 35 227 79 22 y uno de nuestros asesores lo va a atender para que agendemos su cita también quiero aprovechar este espacio para agradecerles a todos aquellos que se han suscrito ya los que no suscriban se y para mandar un saludo a nuestros paisanos que sé que por allá le están dando duro así es que ahorita es un momento para invertir en su tierra aquí en morelos en playacapan en este hermoso lugar mágico y también les mando un saludo a todos los amigos del distrito los amigos del estado que son clientes muy frecuentes y los invitamos a que se vengan a conocer este hermoso lugar valle de los ciruelos y pasen al centro de playacapan por una nieve por una michelada por lo que ustedes gusten y después de eso pues me pueden decir arturo vamos para allá o antes de eso también pueden decirme vamos para allá para los terrenos vamos a verlos y también tenemos otras opciones por si ustedes las quieren ver tenemos también punta del río es otro concepto son lotes con vista al río aquí arriba les voy a dejar la tarjeta para que vean también ese lote y vamos a estrenar unos lotes esténse al pendiente con mensualidades de 2 mil 833 pesos su mensualidad así que van a ser lotes muy económicos así es que suscríbanse para que no se pierdan estas notificaciones que estamos teniendo aquí en morelos tenemos de todos los precios tenemos tanto económicos tanto medios tanto altos también tenemos algunos lotes con escrituras públicas en otras zonas así es que suscríbanse porque hay cosas muy muy interesantes que les voy a seguir mostrando seguimos trabajando para ustedes para que con esta situación les facilite a ustedes este tipo de vídeos y no anden buscando o tengan que venir a unos dos tres días a buscar así con los vídeos ustedes ya me dicen sabes que voy directamente a ver este proyecto así es que amigos hoy estamos les repito ya estamos por acabar y estamos entre la capa en san sebastián la cañada se llama y esto se llama el valle de los ciruelos porque el valle de los ciruelos porque quiero que vean esto se ve hermoso esto se ve espectacular chéquense cómo cómo está el sol en este atardecer tan precioso estas hermosas vistas esto es el valle de los ciruelos y la invitación está hecha a todos ustedes para que vengan y agenden su cita si recuerden que el mejor momento para invertir es el día de hoy se despide su amigo y asesor inmobiliario arturo m nos vemos y y Gracias por ver el video.